El fuego de Dios te devore, el Espíritu Santo de Dios te lo manda y te lo ordena, te lo manda el Espíritu Santo, te lo manda el Espíritu Santo, te lo ordena el Espíritu Santo, te lo manda 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 el Espíritu Santo, aléjate de aquí, tómate tus propios venenos. Nosotros nos cubrimos y cubrimos esta familia con el poder de la sangre de Jesús Todo en el nombre de Jesús se va, se va en este lugar, se va de este momento en el nombre de Jesús Te lo ordena la sangre del Cordero, te lo ordena la sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder Lárgate de este lugar en el nombre de Jesús Se rompen tus ataduras, se rompen todo lo que hayas hecho en el nombre de Jesús Se vas de este lugar Están gritando, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, reina, te rea, cantate deo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo Todo lo que hay en este lugar se aparta y se va En el nombre de Jesús Dios Padre, Dios Hijo Cierra los portales en donde abren los, donde se meten los demonios Padre Es que otra vez el del cerillo hermano Cierra los portales Señor Jesús En tu nombre Quebranta, rompe, cancela, destruye, ata Todo lo que no es del Señor Jesucristo Todos los, todos los que se están moviendo Lo que se está moviendo en este momento Échenle más cerquita hermano, no tenga miedo En el nombre de Dios Todopoderoso De Dios Todopoderoso